Música Tenemos la fortuna de que se realizan bastantes trabajos, fundaciones trabajan con la población femenina, en conjunto con gendarmería, en donde se le entregan herramientas para que ellas puedan adquirir habilidades y trabajar en otras instancias afuera. Me parece fundamental, yo creo que aquí un gran porciento de la población recluida se encuentra realizando algún tipo de oficio. Vine a enseñar el telar guilliche acá a la alumna de la pincidencería de mujeres y es como un sueño cumplido. Si no hubiera mucha artesanía porque la vendieron en Providencia y ahora igual Recoleta se la está jugando, vamos a implementarle una tienda para que no quede acá esto, porque hay una de las luchas mías que no queda, que ellas no sigan produciendo para nada, que tengan un mercado. Es como después igual entregarle al extranjero su artesanía. Y me alegró que muchas de ellas produzcan mejor que lo que no les enseñan. La fundación busca algo muy concreto en esto, que básicamente consiste en instalar herramientas de emprendimiento ultrapenitenciario que permitan ingresos sostenibles en el tiempo, basado en la calidad del aprendizaje y la calidad de los productos que se desarrollan acá, con todas las habilidades y todos los potenciales que se pueden desarrollar, que además se traducen en habilidades y potenciales emocionales, psicológicos, de buen trato, de dignidad hacia las personas que están privadas de libertad, para que junto con la experiencia material de aprender a hacer un producto, tengan esa experiencia del buen trato, de la dignidad, del saber que son personas valiosas, para que cada vez sea mucho más lejana la posibilidad de reincidencia cuando estén afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!